¿Cómo es lo de U.S.R.M.? ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Vamos! Sí, aquí esto es lo que decía, jodido. Esto todavía no lo han limpiado. Pero bueno, está bien. Te sientes rica, ¿no? Sí, está más seca que el otro día. Bastante más seca. Pues yo no tengo trasero. ¡Tiro, eh! Cuidado ahora, eh. Viene para rapaz. Para rapaz infernal. Cuidado aquí. Insisto, cuidado aquí. Cuidado aquí. ¿Todo bien? Adri, ¿todo bien? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Eh?